En el primer hecho, un grupo de jóvenes abordó a un ciudadano que caminaba por la carrera 31 sector Palenque en la madrugada del domingo 12 de septiembre. Los atacantes se abalanzaron sobre la víctima quitándole algunas de las pertenencias que llevaba en el momento, entre ellas la billetera, que tenía dinero considerable, que no fue encontrado por los ladrones ya que tuvieron que arrojarla cerca a un parqueadero en el sector La Canoa porque escucharon la presencia de una patrulla de la policía. Nuestra patrulla tiene el caso de forma instantánea, dirigimos a dos de ellos a la estación, se toma toda, se adquiere por parte del personal de policía judicial toda la información y ya tenemos aproximadamente en 15 días las órdenes de captura en contra de ellos, en contra de estos cuatro menores de edad y un mayor de edad que se encontraban cometiendo este hurto en horas de la madrugada del día domingo. En este mismo sector también se presentó otro robo, esta vez a un almacén, al que llegó un sujeto con un arma de fogueo intimidando a las personas que se encontraban en el local comercial. Los amenazó y posteriormente les hizo entregar el dinero que tenían en su poder, más de 800 mil pesos. El delincuente al parecer no es de la localidad y huyó tras conocer el video que rodaba por las redes. Y muchas veces lamentablemente que no se nos dé el apoyo instantáneo, hace que no seamos efectivos en un proceso de judicialización o de captura en flagrancia, que es lo que nos pide la Fiscalía General de la Nación y eso retrasa el accionar de la policía y pedimos a todos los hurraeños que por favor se acoplen a esta comunidad o a este grupo de seguridad que tenemos en el municipio y que nos apoyen. Una sola de las víctimas denunció, el otro afectado no acudió a las autoridades y fue necesario que fueran hasta su domicilio. En el caso de los jóvenes que robaron no han recibido ninguna sanción. La policía se encuentra a la espera de una orden judicial. Gracias. 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 Gracias.